Si el escenario sigue siendo favorable, el sector papelero, tiendas de tecnología, tiendas de uniformes y zapaterías estarán fuertemente favorecidos en el retorno a clases, ya que habría un repunte cercano al 30% en sus ventas. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Querétaro, Fabián Camacho, destacó que aún se mantiene a la expectativa para poder identificar cómo pueden incorporarse la dinámica de reactivación de las escuelas, tanto para poder ofertar a las familias apoyos como para dar un impulso en las ventas. Comentó en este sentido que mantienen aún las mesas de trabajo con las autoridades de la Secretaría de Educación, pues se sigue el planteamiento logístico de cómo se daría el regreso a clases presenciales y en la parte del comercio organizado están buscando la forma de capitalizar este regreso. Destacó que tienen dos opciones en cuanto a la expectativa de ventas, la feria del regreso a clases, donde distintos proveedores ofrecen descuentos a los padres de familia, pero también se analiza la posibilidad de que se otorguen vales escolares, con lo que se apoyaría a los integrantes del sector. Fabián Camacho, dijo que de darse la feria de regreso a clases, esta tendría que realizarse 15 días antes del retorno a la actividad escolar, por lo que tanto para este ejercicio o para los vales de apoyo a la economía familiar, la decisión tendría que darse en la segunda quincena de julio. Sí, pues tan solo nosotros en materia logística, la feria de regreso a clases tendría que estar siendo 15 días antes del retorno a la actividad escolar, que tendría que ser a más tardar la primera semana de agosto, para detonar una actividad así, más o menos tres semanas de antelación para poderlo activar, estaríamos pensando que a mediados de julio tendría que estar ya esto de alguna forma con... Imágenes de Manuel Tobar, Isabel Tierrafría, Noticias RTQ. Gracias por ver el video.